En este vídeo queremos que sepas lo que es la bolsa de valores explicado para principiantes y niños. Esperamos que te guste, si es así, dale un buen like al vídeo y suscríbete a nuestro canal. José Miguel es un currante que vive en un precioso y tranquilo pueblecito del norte de Asturias llamado Tazones. Tiene un sueldo modesto con el que lleva una vida sencilla, pero tiene muchos sueños. Le gustaría montar un bar para mejorar sus ingresos. Ha estado pensando y cree que necesitará seis meses para montarlo y otros seis para que esté lleno de clientes. Como no tiene dinero para montar el bar, el 2 de enero pone a la venta entre sus vecinos mil papeletas de 100 euros cada una que le dan derecho al comprador a recibir 110 euros por cada una a 31 de diciembre. José Miguel estima que, pasado un año, su bar generará los beneficios suficientes para poder pagar los 110 euros a cada comprador de las papeletas. Los 100 euros que le costó más 10 de regalo por ayudarle a realizar su sueño. José Miguel ha obtenido de esta manera la financiación para montar su bar. Consigue 100.000 euros en metálico por la venta de papeletas y los vecinos 10 euros de beneficio por cada una de ellas al cabo de un año. Un buen pico por no hacer nada, ¿no creéis? A continuación, otros vecinos copian la idea de José Miguel y empiezan a vender sus propias papeletas para financiar sus proyectos. Al poco tiempo, el pueblo se llena de papeletas, por lo que se habilita un local donde los ciudadanos pueden comprar, vender o intercambiar sus papeletas. Se ha creado así la base para un mercado de papeletas. Puesto que están cambiando de manos constantemente, al final del año se pagará la cantidad convenida al portador de estas, que no tiene por qué ser necesariamente el mismo que el comprador original. Los vecinos que están muy unidos hablan entre sí. Carlos, estoy en un aprieto económico y necesito el dinero ya. Hace seis meses le compré esta papeleta a José Miguel por 100 euros y dentro de otros seis él le dará 110 a quien se la entregue. Te la vendo por 105 euros, cinco de beneficio para mí que obtengo ahora y otros cinco para ti dentro de seis meses. ¿Qué te parece? ¡Trato hecho! Mientras, otros vecinos cotillean. Por cierto, ¿sabías que Enrique ha puesto a la venta 2.000 papeletas a 100 euros cada una y promete entregar 125 euros por cada una al cabo de un año? ¿Y qué pretende montar? Pues una heladería en el Polo Norte. Ese negocio va a ser una rubina. Yo no compraría jamás esas papeletas porque dudo que pueda devolver ni un solo euro. Yo la verdad es que sí creo que tiene algunas opciones de éxito, pero ya que es un negocio arriesgado, le diré que se las compro si me ofrece 150 euros al cabo de un año, si no, que se busque la vida. Por analogía, a este local lo llamaremos bolsa de valores y a las papeletas bonos u obligaciones. Los 110 euros que José Miguel pagará al cabo de un año son el valor nominal del bono. Por otro lado, el alcalde ha decidido apuntarse al carro de la financiación mediante papeletas. Quiere recaudar dinero para reparar la fuente de la Plaza Mayor, renovar las farolas y restaurar la ermita de San Roque, patrón del pueblo. Para ello, el ayuntamiento saca a la venta sus propias papeletas, a las que llamaremos títulos de deuda pública. Además, otros vecinos tienen la idea de vender en el mercado tacos de muchas papeletas. Estos tacos están formados por papeletas asociadas a diversos negocios, por ejemplo, 10 de José Miguel, 10 de Enrique y otras muchas de más emprendedores. La finalidad de estos tacos consiste en minimizar el riesgo de pérdidas metiendo en un mismo saco papeletas de negocios con grandes posibilidades de éxito, como el de José Miguel, con otras más arriesgadas. Estos tacos son las obligaciones de deuda garantizada, que sería una forma de esconder el polvo debajo de la alfombra. Tanto los tacos como las papeletas pueden ser adquiridos entre varias personas, cada una de las cuales obtendrá al final del año una parte correspondiente a su participación en la compra de estos. Algunos acaudalados vecinos deciden juntar sus ahorros y entregárselos a expertos compradores y vendedores de papeletas, para que les saquen un buen rendimiento a finales de año. Estos expertos son los bancos de inversión. Y ya que algunas papeletas son vendidas por personas que pretenden montar negocios arriesgados, hay quienes ofrecen seguros para la compra de papeletas. Me han dicho que al final compraste papeletas del negocio de Enrique y que accedió a pagarte 150 euros al final del año. ¿Qué tal si te vendo un seguro para esas papeletas? ¿En qué consiste? Muy fácil, tú me pagas 5 euros todos los meses. Si Enrique se va a pique con su negocio y no puede pagarte el dinero prometido, yo te daré 150 euros por cada papeleta que me entregues, o sea, lo que él debía pagarte. Me parece muy buena idea porque eso de vender helados con sabor afavada en el polo norte no lo veo. A esto lo llamaremos seguros de impago de deuda. Algunos seguros solo cubren la pérdida del valor de las papeletas, pero ¿cómo puede perder valor una papeleta? Fácil. Si a mitad de año Enrique fracasa con su heladería para los esquimales, venderá el carrito de los helados y su gorro de heladero. Con el dinero que saque, pagará a los portadores de sus papeletas una parte de lo convenido, por ejemplo, 50 euros. La aseguradora deberá pagarte entonces los 100 euros restantes por cada una de las papeletas de Enrique que poseas. Y a todo esto aparece en el pueblo un tipo que se dedica a ponerle nota a las diferentes papeletas. Esta persona estudia cada uno de los negocios emprendidos en el pueblo mediante financiación por papeletas. Si uno marcha viento en popa, pondrá una nota alta a sus papeletas, mientras que les pondrá notas bajas a los que no estén funcionando. Esta nota refleja la posibilidad de cobrar el dinero de las papeletas al final del año. Este individuo no suele fallar con la nota de las papeletas asociadas a un negocio concreto, pero sí suele hacerlo cuando se trata de ponerle nota global a los tacos de papeletas, ya que son demasiados negocios diferentes en un mismo saco. Estas son las agencias de calificación crediticia, que algunas veces se equivocan sin querer y otras queriendo. Estas notas sirven, entre otras cosas, para saber cuánto se ha de pagar de cuota en el seguro contratado para las papeletas o para conocer si se debe pedir más o menos dinero al final del año por una papeleta puesta a la venta. No es lo mismo comprar una papeleta emitida por el tonto de Enrique que una de José Miguel con el negocio más seguro que uno puede montar en un pueblo. Un bar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!